Siete nuevas obras de infraestructura escolar se estarán inaugurando en seis departamentos de Nicaragua. Así lo dio a conocer el asesor para la educación, Salvador Vanegas. La infraestructura es una semana en la cual inauguramos siete nuevas obras de infraestructura en Rivas, Matagalpa, Chinandega, en el Caribe Sur, Chontale y León. Y corresponden al centro escolar Rigoberto Cabezas en Moyogalpa Arriba, el centro escolar Linda Vista en Guaslala, el centro escolar San Jorge de La Tejana en Chinandega, el centro Las Maravillas en Cucarajil, el centro Pablo Hurtado en San Pedro de Lóvago, el centro Hugo Chávez en Nagarote, el centro Lucidia Mantilla en Matagalpa. Así que nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a estos colegios que inician a disfrutar de obras de infraestructura que contribuyen a los aprendizajes creando ambientes donde se disfrute el proceso educativo. Vanegas asimismo dijo que iniciarán nuevo proyecto de rehabilitación de infraestructura escolar en un colegio capitalino. Y también le comunicamos a la comunidad de los Brasiles en Matiares que vamos a iniciar en esta semana la rehabilitación total del centro escolar José Dolores Estrada. Este centro lo vamos a rehabilitar totalmente y eso significa que inicie un proyecto que tiene una inversión de 50 millones de Córdoba para que este instituto emblemático de los Brasiles quede totalmente en condiciones óptimas para disfrutar los aprendizajes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.